Bueno, es lamentable, ¿no? Cómo se está manejando desde la federación el fútbol liviano. Yo empecé a jugar en el 83 y hasta ahora nunca había visto un manejo desprolijo de lo que es el tema del fútbol. Y para que el fútbol liviano mejore, tiene que venir desde arriba, ¿no? Con normas claras, reglamentos claros, elecciones legales. Y es por eso de que estamos así, ¿no? Con los campeonatos de este año que van cinco meses y solamente hemos jugado siete partidos, puro paro, puro retraso. Entonces eso no es bueno para el fútbol, ni para los equipos, porque los equipos trabajan pensando en jugar el fin de semana. Y cuando llegué al día jueves, viernes y le decías a los jugadores, no hay partido, es difícil saberlo sobrellevar, ¿no? Con ellos. Yo sigo jugador de fútbol y he sentido eso. Con un cierto momento también hubo estos problemas, pero no tan graves y tan enceptuados que hay ahora. Se solucionaba rápido. Yo creo que la dirigencia en general debería ponerse a pensar, sentarse sobre una mesa y llegar a un acuerdo, pero no un acuerdo por dos, tres días. Un acuerdo para que el fútbol siga progresando, se siga jugando todo el año y no haya todos estos contratiempos.